Gracias. 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 Que me gusta de aquí? De apuntes geografían y niño que me mira en silencio, pide ayuda. Mañana tendrá un examen, mañana será un mal día. Ay, padre, que por más que intento darle color a la tierra mía el sur se me queda en blanco, el sur es Andalucía. Se calla, yo no sé siquiera cómo explicarle sin confundirle con mis palabras de Andalucía, en blanca y verde esperanza, verde de su campo también de verde mar. Y el blanco de su pueblo, blanco de pureza y de buena gente, colores que son testigos vivos de un negro pasado que encontré con incluso el presente. No olvides pintarle el amarillo algún fin contigo, que debes saber que en esta tierra es de mar marido. Y no se te ocurra pintarle rojo ni un solo trazo, que yo te lo explico, rojo fue el sudor que se derramó desde que nació la constitución del mismo Calvario, maldito Calvario, que sufrieron su ente. Hoy se le ve maquillada con grandeza, que se ahoga en la miseria, por el palo condenada. Blanca y verde de por vía, no busco otro color para definir mi andalucía. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo creo que es un problema el que tenemos con los ingleses, con los ingleses. Esto viene ya de antiguo y siguen con la sordera, cosa frecuente para saber que es mi tindis. Jugo de un fogo al ojo, coño que me ha pasado la boca, en fin que se comenta que puede mandarnos a la Gran Bretaña. Y pienso yo, que no pienso nada, un buen mojo le vamos a mandar. Porque ves un marido y fallitos nucleares, hemos quedado bien altos con la leche que me amate. Y que lo vea, se espere ya de una vez, de verdad que sí, que sí, de verdad. Y aquí los gallitos los solemos desplumar, en la peña todo el año, entre bromas y copillas. Nació entre complejos y coplas, esta gran familia. Un penita que te quiere, que te adora, venía a esta cita. Sentimiento que ha marcado desde niño toda mi vida. Y vamos los que nos vamos, por la esquina de cualquier calle. Llegaron los carnavales sin ti, la mía los carnavales. Sentimiento que ha marcado desde niño toda mi vida. Sentimiento que ha marcado desde niño toda mi vida. ¡Vamos! 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 Te cuento una exclusiva. Esta noticia es un bombazo, es un bombazo En la portada del año Seguro mañana mismo ya la publican todos los diarios Lleva bien Tu gran sensualidad Esta mara la gran estrella Va a tratar a la suya que tiene por cada una pancleta La sensación que la chica te da Es de un jugo tan sobrenatural Que anoche la gran viva Con no sé qué gaditanos La vieron en la Alameda Besando su buena frente Vive un romance Que en Cali se va a quedar De verdad que sí, que sí, de verdad Dice que el McCarthy Es su pareja ideal En la peña todo el año Entre promagio y coprilla Nació entre copla y copla Esta gran familia Pecita que te quiere, que te adoran Felia Tachita Sentimientos amargados desde niños toda mi vida Y vámonos que nos vamos Por la esquina de cualquier calle Llegaron los carnavales Y a mí a los carnavales ¡Vámonos! 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 Gloria bendita para mi gente Con distintos apellidos Y de una misma familia Que hacen de su tierra y su fiesta Su propia vida Todo comienza En una tarde que nos vimos juntos Con el ambiente que nos da la peña Catiñeando Y recordando aquellos viejos tiempos Cuando de joven compuse mis letras Con el dente de la ropa Decidimos de momento Que vamos a cantar la Cati Porque se nos pasa el tiempo Porque se nos pasa el tiempo Porque se nos pasa el tiempo A Cain no le llaman Cain Que le llaman Relicario Porque tiene por patrona Que a la vi en de Rosario Recuerdo sin pretenderlo Fiesta típica gavitana La esencia de los poetas Con su letra censurada Y falla como santuario Una fiesta manipulada La radio como testigo Contemplando mil batallas También parte de la historia La reciente y tardeana Va llegando el vaporcito Ya se divisa Como la bahía Con su letra censurada Ya va dejado de la mano, porque encima en otro viento, que lo del tipismo no se lleva ya. Como es la que yo que piense, con dinero puede todo, porque pa' que no naveguen, tendrán que acabar sin pensarlo, con la tradición de un pueblo y el alma del gaditano. Y la barquilla pescadora se encuentra sola, se encuentra sola, hay que se queda sola. Además se siente vieja porque nadie la engalana como el beso de una ola, que conserva fiel los piropos de dos poetas, y esa brisa caletera que la alivia a su parecer. Dime, barquillita mía, ¿dónde están los versos a tu encanto, a tanta belleza? Que los dos marineros son leyendas na' más, que esa riña de amores ya en el pasado se quedó en prenda. No le escriben los poetas, y se han olvidado, llegaban enamoraos de un trozo cielo llamado Caleta. Y se le canta tanto recuerdo, ay, ay, ay Mejor dejarlo de lado Y fundirme con la noche, pa' abrazarte en el silencio Y la noche se hace copla Y la copla sentimiento Y mi granito de luna, la más bonita, la más dinera Un romanche de plata que tuvo el cielo con única estrella Que estamos en Caita, Tarata, sí, que estamos en la gloria En la tierra que despierta, que sepa, perilla y gola Que todo su sueño de carnaval llega a perder y yo con la risa El pueblo que anda, una y otra vez, cantando, cantando Hay que sí, que sí, los carnavales, los carnavales Aquí te besan los vientos, aquí el reinado occidente En mil años se contenta y sigue indiferente Hay que sí, que sí, son las muchachillas que tienen ahí Y en esta casa yo me he considerado como de la familia Aquí desde muy niño, contigo he compartido gran parte de mi vida Como yo tanto amigo, que pa' treinta minutos, como un año te da ¿Qué han hecho de este templo, guardián de sentimientos, de duende y de sal? Mi voz refleja mi alma, mi alma en la de un loco Que loco vive un sueño, un gran sueño Cádiz, Cádiz es carnaval Estas cuatro paredes, las mías, yo las siento que Aquí sigue el cobrero, pa' entregarte hasta el último aliento Siento mi voz, como se apaga, da en un lamento Un simple adiós, volver de nuevo O a salir de realidad, en la que vive una falsa comedia En donde lo cotidiano es una condena Donde encontrar la felicidad es una quimera Por Dios que yo me quedo en esta casa Aquí siempre me entre día tras día Mi gente, mi parienta, mi comparsa Y un año pa' quererte, tierra mía Y así yo sigo con mis carnavales Con fría, grisa, maya, ser ventina Y soplo de ilusión que nunca muere Para dar claridad pa' esta familia Y deja que me recita lo que le quiero No deje que nos separen los malos vientos No deje que nos separen los malos vientos El carnaval Pero no dejes que nos separen los malos vientos Y así yo sigo con mis carnavales 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 Gracias.